Hola, mi nombre es Claudia con South Florida Investment y créanlo o no, pero la primera mitad del año 2022 ya se acabó. Y hoy estoy aquí para traerle el resumen de venta de la primera mitad de este año de este fantástico edificio. Como pueden ver en la tabla, un total de 35 unidades se vendieron en la primera mitad de este año. Y estas unidades fueron vendidas por un precio a veraje por pies cuadrados de 960 dólares y tardaron un aproximado de 105 días en el mercado antes de ser vendidas. Estén atentos en mi próximo video donde voy a coger estos resultados y los vamos a comparar con 2021 y 2020. So ustedes pueden apreciar qué tan bueno o malo realmente son estos resultados. Recuerde, si usted tiene cualquier pregunta en referencia a estos reportes o si usted está buscando comprar, vender o rentar una unidad en el edificio, por favor denos una llamada o pueden ir al enlace que va a encontrar aquí abajo donde usted puede programar una llamada de 15 minutos en el tiempo que a usted más le convenga con nosotros. Gracias por ver este video y los veré la próxima vez. Gracias por ver este video.